Le entran las balas y me dispara Yo le he pegado a la mesa, y os voy a explicar el motivo, ¿vale? Yo le he pegado a la mesa, porque mirad esto O sea, es que tengo hasta la grabación, entonces lo puedo enseñar No le falta clip, Agus, todos los años es igual A ver, Gangle, pero es que yo quiero verlo para ver qué coño ha pasado, da igual O sea, pero claro, si yo quiero ganar solo contra duos, tengo que ser capaz de matar a un tío Pero claro, si yo me acerco a un tío y ese tío va con una skin de plátano Y de repente me quita toda la vida de una bala, sin Jorber la bala No voy a poder ganar una partida, ni solo contra duos, ni nada A ver, va, concéntrate, Agustín Vale, un AK, está muy bien, me gusta el AK, me parece un arma buena Me parece un buen arma Porque no me gusta tampoco, el subfusil este es bueno, chavales ¿Vosotros lo habéis probado? Es el antiguo, pero a mí nunca me ha gustado este subfusil No me parece que pegue Este subfusil será bueno, tío O sea, ya lo he quitado, pero será bueno, tío Es la duda que tengo Es increíble, a mí no me gusta Yo creo que las opiniones estarán bastante divididas La verdad Yo creo que las opiniones estarán bastante divididas, ¿no, gente? Vale, Agustíncillo jugando solo contra duos Bro, bro, ¿por qué juegan tan...? ¿Están los dos ahí? Bro, mirad esto Están los dos disparando desde una misma zona Esto es una locura Me da mucha rabia, tío Y no le entran las balas y me dispara ¿Sabéis lo que me ha dado rabia? ¿Y lo que ha hecho que le pegue un puñetazo a la mesa? ¿Sabéis lo que me ha dado tanta rabia? ¿Qué pasa con la cámara ahora de mierda, tío? Un muerto, me cago, coño Joder ¿Sabéis lo que me ha quemado? ¿Lo que ha hecho que yo le pegue un puñetazo a la mesa? ¿Queréis saberlo? ¿Queréis saberlo? ¿O nos interesa lo más mínimo? Ahora no va a ir la cámara 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 de mierda ¡No! Ahora la cámara de los cojones no va a funcionar Dios, lo que me faltaba Desactivar, activar Que ping, que pam Que ok Que la enciendes Que te das una voltereta Que vas a la cámara Que la desactivas Que la activas Oye Que no me va a la cámara Macho Que no me va a la cámara Tío ¿Qué pasa con la puta cámara, tío? Mira Que no va a la cámara Que locura Pero macho Pero que me estás A ver Cámara Desactivar Aceptar A ver A ver A ver Ahora van a saltar todas las subs No te lo pierdas, chavales Ahora que no me va a la cámara Van a saltar las subs No, no va a la cámara, gente O sea, es como que no funciona la cámara Yo estoy flipando A curso ha conseguido su salchicha Estoy entendiendo Esto nada, tío De verdad Ahora saltan todas las alertas Que locura, ¿no, gente? Jonathan 1987 Y hoy espera Parece que tu hot dog Está tomando vida Saludos a Aguséas Buenos tenerte de regreso Que nada te quita el sueño Que locura José 43444 Ha conseguido su salchicha Sale negra Todo el rato sale negra No entiendo Esto yo no lo he visto en mi vida Gabito Otva ha conseguido su salchicha No lo entiendo Jataruxta ha conseguido su salchicha No entiendo, tío No va a la cámara, chat Oh my god No funciona, tío En plan Se pone en negra Todo el rato Todo el rato en negra, tío No lo entiendo Toda la sub saltando ahora Z, z, z No va a la cámara, tío Qué pena, bro Qué barbaridad Y por qué no va No entiendo No lo entiendo, chat Lo juro Estoy intentando O sea, está el cam link conectado Me sale Pero simplemente se pone en negro No lo entiendo Nada O sea, pero nada de nada Se pone Se pone en negro, chat Se pone en negro la cámara No lo entiendo No lo entiendo Pero yo la veo O sea, la cámara sí funciona Lo que no tiene que estar funcionando Es o el cam link O yo qué sé, bro Que le he pegado un puñetazo a la mesa Que, o sea Le he pegado un puñetazo a la mesa Que yo no he hecho nada más O sea, no entiendo Que le he pegado un puñetazo a la mesa Tanto se trao Que le he pegado un puñetazo a la mesa Es Hugo de Siempre Ponerte en este juego y invierta estas cosas No tienes que pegarlo en la mesa, en un streaming ¿Sabes? Pero es que el juego tiene una de cosas que Atraen al mal, o sea Yo le he pegado a la mesa, y os voy a explicar el motivo, ¿vale? Yo le he pegado a la mesa, porque mirad esto O sea, es que tengo hasta la grabación, entonces lo puedo enseñar Yo le he pegado a la mesa Sería bastante divertido Yo le he pegado a la mesa, porque Estaba jugando una partida, ¿vale? Estoy jugando una partida, tan tranquilo, ¿vale? Lo que no me gusta tampoco, el subfusil este es bueno, chavales Estoy jugando una partida Me voy a pisos, ¿vale? Si me haces a la vista, a pisos picados, ¿ok? ¿Vale? Y yo ya desde aquí, empiezo a ver que hay un dúo aquí, ¿vale? Empiezo a ver que hay un dúo aquí, tal, ¿ok? Me acerco Agustincillo jugando solo contra dúos Y me encuentro que el dúo está aquí quieto, ¿vale? Sin cubrirse, disparando a otro dúo, ¿vale? El dúo está aquí quieto, ¿vale? Es un dúo quieto aquí Y me sale que hay alguien aquí Pero claro, yo no me puedo creer que haya un dúo aquí al descubierto Que no le están haciendo nada Y que están disparando Y me apetece, pues, ya que tengo cuatro impulses Pues caerles en la cabeza Veo que aquí está picando alguien, eso me entiendo Que estará looteando esta persona, ¿vale? Está looteando Entonces digo, vale Como esta persona de aquí a la derecha está looteando Y estos dos no se cubren Y esta persona de aquí a la derecha Ha tenido la oportunidad de disparar a estos dos un millón de veces Pero no lo hace Pues voy a ser yo el chaval que va a ir a por estos dos para divertirme Por pasármelo bien Ya que estoy pasando un directo de puta madre ¿Vale? Y yo sigo escuchando esto A lo que digo, vale Pues venga, voy a por este dúo Hago dos rampas Me tiro la impulse Y nada más que me tiro la impulse Y le doy la espalda Al chaval que está picando Me da headshot Mirad la vida Me quita 49 de vida Otra bala Y acabo aquí a 141 Por culpa del enemigo que estaba allí solo ¿No le entran las balas a este chaval? Yo Proceso toda esta información en mi cabeza Y no le entran las balas Y me dispara Y ya está Y se acabó Pero es que es normal O sea, lo raro Es que no pegue antes Eso es lo raro, bro Que no pegue antes Pues nada, chavales No va la cámara Voy a reiniciar el OBS Que es lo último que puedo hacer Y el PC Y si no va Pues acabo directo Ahora vengo Y si no lo entran las balas a este chaval Y si no lo entran las balas a este chaval